Hola, ¿cómo están? ¿Kendys de YouTube? Pues hoy día voy a revisar mi pestaña de comunidad, ya que todavía tengo videos para reaccionar, así que vamos a ello. Comunidad, buscamos, aquí, le damos a ordenar más recientes y buscamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a quién le toca. Ah, le toca a Kuno Tatewaki, a ver, Kuno Tatewaki, ok, lo dije bien, lo dije bien. Te recomiendo que mires este video de juegos piratas, ok, ok, y me envió el link, yo le dije, lo tendré en cuenta, carita feliz. Así que, vamos a entrar al link del video a ver qué nos encontramos. Y bien, aquí estamos en el video que se llama Hacks y Juegos Piratas en los Videojuegos. Ok, está subido por Pelau Bizarro. Ese nombre de canal es muy bueno, eh, Pelau Bizarro. Obviamente aquí tiene su foto de perfil, que es Pelau. Tiene 266.000 suscriptores. Interesante, eh. A ver, el video no se ve las visitas, no sé por qué. Pero tiene más de 7.000 likes. Muy bien. Así que, vamos a verlo. Imagino que eso de los hacks o juegos piratas serán juegos así que hicieron fans. U otras en... Imagino que son de fans, ¿no? Los juegos piratas. Imagino yo. Pero bueno, vamos a verlo. No sé si será un top. No sé si... Si solamente mencionará a los juegos piratas. Creo que sí. Solamente va a mencionar. No tiene por qué ser un top. Porque si no, estaría aquí diciendo top de hacks y juegos piratas. Ah, tiene la música clásica de Pokémon, eh. Del videojuego, obviamente. Espera, espera. Espera, espera, espera. Aquí aparece una Loli, ¿no? Una Loli, ¿no? Y que aquí en el título no dice Pokémon, no, no. Aquí dice Moemon. ¡Moemon! Pero, ¿qué han hecho acá? A ver, Mega Fighter Red versión. Ok, ok. Versión Fuego Rojo. Mega Fuego Rojo. Vale. Vale, vale. Va a ser un... Un video así comentado, ¿no? Degenerado. ¡De mierda! ¿Qué clase de juegos es ese? ¡Sep! Esto es Pokémon. Pero en vez de atrapar Pokémones, atrapas Lolis. No, no, no puede ser. O sea, en vez de atrapar a Pokémon... Y miren. Son tan subnormales. Que... Aquí... La Loli se llama Squartor, ¿no? Squartor es tu... Es uno. Ok. O sea, le han dejado tal cual los nombres de los Pokémones, ¿no? De los Pokémones primarios. De Squartor, Volvasore... Eh... Charmander y Pikachu, ¿no? Que lo escogió Ash. ¿No? Por el Dr. Ock. Pero aquí está Loli, que imagino que es de agua. Se llama Squartor. No le pusieron otro nombre. O sea, solamente reemplazaron a los Pokémones por las Lolis. Y no le cambiaron nada más. Imagino. Y el título, ¿no? Que dice Moemón. Mujeres menores de edad, con aspectos furros y con poses de budosa legalidad. ¿Quién me manda a pagar por el internet? Está bueno su silla gamer, ¿eh? Dice... Dragster. Dragster. O... Dragster. Así, ¿no? Bueno. Me dicen en los comentarios quién tiene una silla gamer así igual o mejor. Me lo dicen en los comentarios, ¿eh? Yo, la verdad es que mis... No quiero que vean dónde me siento o dónde... Pero mi silla no es así, ¿eh? Mi silla es mucho más humilde. Demasiado humilde. ¡Oh! Se cargó el... El modem del Wi-Fi se lo cargó, ¿eh? A ver, pero la culpa no la tiene el internet. La tiene el que creó el juego. Porque el... No sé a qué vino eso, porque... La culpa no la tiene el internet. La tiene el que creó el juego. ¿Ok? Así que esto de... Martillar el internet, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Sería mucho mejor martillar el juego o algo, ¿no? O al creador del juego, ¿no? Digo nomás. Juegos piratas o juegos con hacks. ¿Cómo lo quieras llamar? Son juegos no licenciados o respaldados por los fabricantes originales de los juegos o consolas correspondientes. Principalmente para juegos de 8 o 16 bits partiendo por la NES y Super Nintendo. Verán desde tiempos inmemorables que... Dragon Ball Kart 64. Ah. No sé si puedo encontrar este juego, la verdad. Sería bueno, ¿no? Porque yo subí en mi canal Mario Kart 64. Lo pueden ver ahí, buscar en mi canal. Pero... No sé. Podría ser que realmente me anime a subir esto, ¿no? ¿Quién sabe? Aunque me gustaría que variaran los mapas, ¿no? Creo que son iguales. Digo nomás, ¿no? Si existen este tipo de juegos, empresas como Nintendo siempre han intentado borrar o detener este tipo de juegos. Pero como dicen por ahí, no puedes detener el arte, simplemente asúmelo. Hoy vamos a sumergirnos en el maravilloso mundo de los juegos hackeados. Ninguno de estos juegos... Pokémon Moemon Rubí. Ok. Esto, a mí, hubiera sido mejor de que lo martille, ¿no? A este juego. Ok. Porque imagino que este es el juego malo, ¿no? El otro era de FireRed y este es de Rubí. Estos juegos son permitidos por las compañías correspondientes. Y como primer hack, vamos a ver este juego denominado Moemon. Prendes el juego y inicias la partida. Y lo primero que te encuentras es al profesor Oak sacando una loli ilegal secuestrada. Sacando una loli de una pokebola, ¿eh? Por favor, si hay alguna feminista que no vea esto, ¿eh? Entrada en una pokebola. Las feministas van a pensar... Las mujeres son esclavas de los hombres y las sacan para tener algo sexual. Digo, nomás, ¿eh? Ellas podrían pensar eso. El juego hackeado es el Pokémon Rojo Fuego. Por supuesto que el hack fue hecho por unos japoneses con falta de amor propio o algo así. Y básicamente es... Sí, eso se define todo. La misma mierda de siempre, pero... Pero, espera, 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 espera. Esta es la evolución de la loli de Charmander, que se llama Charmillo. Ya sabemos que no le han cambiado los nombres de los pokémones originales. Y encima esta loli, igual que Charmander, tiene la cola de fuego. Pero, ¿qué loli tiene una cola así de fuego? Igual que su anterior forma, ¿eh? Una cola de fuego. Esto es increíble. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué entonces la otra loli no tiene un caparazón que se llama Squartour? ¿Por qué no tiene el caparazón así como Squartour? Digo nomás, ¿eh? En vez de atrapar 151 monstruos, atrapa 151 niñas menores de edad. Vale, aquí no sé si tiene un caparazón, pero por lo menos tiene la cola de huartole. Con trajes de furros. ¡Llóven a la ONU! Bueno, el de Blystor, sí, ¿no? Ahí tiene su bazooka, ahí tiene, creo, un caparazón ahí tiene. Pero en la primera de Squartour también debería tener un caparazón, por si acaso. Salvo que lo tenga escondido, o sea, adentro del vestido. Pero bueno. ¡Llóven a la ONU! Ah, sí. Japón es parte de la ONU. Como en todo juego de Pokémon, vas avanzando, atrapando nuevos tipos de monstruos, o lolis en este caso. Tienes que ir derrotando a los líderes de los gimnasios, conseguir medallas, subir de nivel, etcétera, etcétera. Pero, lo más importante... Me pregunto qué lolis tendrá Brook, ¿no? Porque recordemos que a Brook le gustaban mucho las chicas, ¿no? Y ahora que esto está basado así en que los Pokémon son chicas, pues... ¿Qué chicas tendrá Brook, no? O sea, ¿cómo será su Joodoo? ¿Cómo será su Onix? ¿Cómo será su Bulpys? Etcétera, ¿no? Me lo dicen en los comentarios. O si alguien ha jugado este juego, que se podría llamar así, me lo dicen. Evolucionar tu loli. Mi pedofilia interna está feliz con este juego. No, 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 no. Es que no sé, el juego creo que me está dando un poco de vergüenza ajena, ¿eh? Lo peor de todo es que este juego te lo puedes comprar en Amazon, así. Ah, o sea que ni siquiera es gratis. Te lo tienes que comprar por los co... No puede ser. Directamente. Y lo venden usado desde 12 dólares con 99 centavos. 13 dólares por un juego usado y pirata. Amazon. Qué de... Bueno, igual supongo que tiene una bonita carátula y al menos también viene con un cartucho bastante bien hecho. ¡Pero 13 dólares! ¡Me he compuesto! Hey tú, ¿te gusta Sonic? Oh, me encanta Sonic. ¿Eres diabético? Uuuh, no me digas que han hecho una versión... Cagada de Sonic. No me lo espero. Una versión loli de Sonic. Digo nomás, se me puede venir eso a la mente. No. Entonces, este juego es perfecto para ti. ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué es esta weá? Sonic doble XL. Como lo dice su nombre, es Sonic, pero como con 5 tallas extras. En el juego, los anillos son sustituidos por aros de cebolla, lo cual si los agarras hace que Sonic engorde a tal punto que no puede ni moverse. Y si agarras demasiados aros de cebolla, Sonic engorda a tal punto que le da un... Vale, por lo menos es original, ¿no? Tío, nomás. O sea, Sonic mientras va cogiendo esos aros, va engordando, ¿no? Porque dice que son aros de cebolla, así que no sé cómo es posible que las cebollas sean aros. Pero bueno, ya no importa. Cada vez que vas comiendo esos aros, agarrando esos aros, pues vas engordando. Hasta el punto que ya ni siquiera puedes saltar bien y... Te vas a morir porque... Por tu peso, imagino yo. Un ataque al corazón y muere. Ah, por un ataque al corazón, o sea que... Bueno, por lo menos es un poco realista y es original, ¿no? Por lo menos. Pero yo no lo jugaría, en serio. Brutal. Sí, escucharon bien. Si agarran muchos anillos, Sonic se convierte en Java de Hat. La grasa se le va al cerebro y muere. Este es literalmente el Dark Souls de los Sonics. O sea, piensenlo bien. En todos los malditos juegos de Sonic, hay como 5.000 putos anillos estratégicamente puestos en el nivel. Para que tú vayas corriendo y los agarres. Esto le da un mucho mayor grado de dificultad al juego que un Sonic común y corriente. Pero no todo es tan... La cuestión es que no debes agarrar casi ningún anillo para que no tengas esta desventaja, ¿no? De eso trata el juego. Yo digo, es original, pero no lo jugaría. Discúlpeme, pero no lo jugaría. Me parece ridículo, pero original. Malo, ya que Sonic puede volver a su estado original destruyendo los monitores con signos de interrogación que te encuentras por los niveles. Así como estar en el estado de Super Sonic, la gordura no te hará... Ah, o sea que sí puedes regresar a la normalidad destruyendo esos televisores, como lo dicen. Mmm, interesante. O sea que hay su parte mala y hay su parte buena. Ok. No es tan desastroso como el primero de Pokémon de Lolis. Pero ya dije, es original. Aunque eso no quita que te pueda dar un paro cardíaco y explotar de un momento a otro. Ese del paro al corazón solamente tendría que funcionar con este gordo. En serio, esto no me gusta mucho. Debería ser ilegal tener tanto tiempo. Super Maruo. Peligro. Contiene material por... Sí. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ojalá que haya censurado algo, ¿no? YouTube, por favor, estoy reaccionando. Y también, no seas tan malo, ¿ok? Este va a ser un juego de aquellos. Super Mario, el personaje de videojuegos más conocido a nivel mundial, volvió. Igual, sí, es conocido Mario a nivel mundial, Sonic también, etc. Y otros juegos napea. Pero en forma de violador. Se dice que Super Maruo fue el primer juego pirata creado en Japón en 1986 para la Famicom. En el juego te encuentras en una especie de jardín o patio en donde usas a Mario, o Maruo, mejor dicho. Y tienes que perseguir a una inocente muchacha y... Meterle el pepino. ¿Qué? Sí, bueno, no esa clase de pepino, si saben a lo que me refiero. En el juego hay un perro que se interpone en tu camino y a medida que vas avanzando en... ¿Qué clase de juego es este, tío? ¿Qué clase de juego es este? Bueno, ¿no sería mejor de que hagan el Mario así, normal, y después añadirle eso de que tú tienes que perseguir a la princesa rápido? Y que la princesa vaya también corriendo en el mapa. Sería algo original. Pero esto... Esto ya me parece... Un insulto hacia Mario, en serio. De él, más cosas degeneradas que no voy a mostrar ocurren. Hasta yo tengo buenas ideas originales. Como ya lo dije, que sea el mismo o un poco diferente el mapa y la princesa ahí que vaya corriendo, ¿no? Y tú tienes que alcanzarla, ¿ok? Como Mario desvistiendo a la princesa y metiéndole la... Mientras van corriendo desnudos por el nivel y... Si quieren saber más, búsquenlo ustedes mismos en YouTube, porque si no me van a... Vale, lo bueno es que en el juego, o sea, persiguiendo no da señales tan sexuales, pero obviamente ya cuando la atrapas, pues la desvistes, ahí se vio la imagen y ya. Nada más. Así me quería pillar, perro. ¿Qué? No. Esto no es por... Esto es arte. Cagaste con tu monetización. No puede ser, no puede ser. Pikachu, Pikachu con músculos. O sea, esos son músculos de Machop. Machop creo que es. Machop. O Machop. Machop creo que es. Y esto ya... Esto ya es muy turbio y muy raro, ¿eh? En serio, ¿verdad? Otro hack de Pokémon. O sea, ¿cuál es el sentido de ponerle a Pikachu y después ponerle los bíceps y el cuerpo de Machop? O sea, no, no, no tiene sentido. No, yo no voy a hacer esto de nuevo, no, no, no. Los chistes que tiene el youtuber Pelao Bizarro, no sé, no son tan tan buenos, pero no está mal. Tampoco no puedo decirle que no den risa. Algunos chistes sí y otros no. No, 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 pero el video no está, no está mal, ¿eh? Está bueno. Ahí diciéndole, mencionando los juegos piratas y los hacks también que han hecho la gente o los creadores de distintos videojuegos. Espera, 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 ¿qué es esto? A ver, ¿qué es esto? Vale, don Cangrejo lo paso, aunque esos brazos traspasando la camisa y el pantalón, pues, ¿qué te digo? Es mala programación. Y esto de sus ojos, de sus ojos, bueno, ya sabemos cómo es. Pero este Patricio, ¿pero qué miércoles le pasó al Patricio? ¿Es que en serio? Está hecho mierda, tío, está hecho mierda este Patricio, ¿qué mierda le ha pasado? No, Patricio, Patricio, ¿por qué? Patricio, Patricio... No puede ser, parece que... Lo hubieran atrapado a Patricio los ronderos de... De Castillo y lo hubieran dejado así hecho mierda. Si no, le habrán dado... ¡Hala! El siguiente juego del que quiero hablar no es un hack rom, más bien lo consideraría un juego pirata, ya que es un juego no licenciado de Boe... ¿Pero qué mierda le pasa a Boe Esponja? ¿Este es barba? ¿O este es...? ¿O es que en esta parte, como es una esponja, está podrido? Digo nomás, ¿ah? Puede pasar cualquiera de los dos. Esponja en el cual usas a Don Cangrejo, pero en vez de ser adicto al dinero, eres adicto a la ketamina. Pareciera que fuera un mod del GTA, pero no. Aunque esto de los ojos de Don Cangrejo no son así, o sea, en la parte trasera no se le ve blanco, es rojo. Solamente se le ve blanco cuando él abre sus ojos, pero obviamente en la parte delantera, no en la parte trasera. Si hay alguien que sabe de este tema, me lo puede explicar bien en los comentarios. Es un simulador en el cual usas a Don Cangrejo y sus drogadictos amigos para... Es que no puedo ver a este... a este Patricio, en serio, no, es que... ¿Qué mierda es esto? No, 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 es que no... No puede ser, tío, es que no, no puede ser. ¿Qué miércoles pasó, Patricio, tío, es que...? Como ya dije, a Patricio lo agarraron los ronderos en la madrugada de Castillo y ya saben qué le hicieron. Partirle de la madre a gente random y conseguir más ketamina. ¡No! ¡No quiero seguir viendo! ¡No quiero seguir viendo esto! ¡Quítenlo! ¡Quítenlo! Al parecer la primera misión de este juego es trabajar para Calamarto, el cual te da una misión y... Vale, por lo menos Calamarto es el mejor hecho, en serio. Comparándolo con Bo Esponja, que está podrido, o bueno, que es su barba, digo nomás. Y Patricio, que está hecho mierda, es una estrella de mierda. Y Don Cangrejo, que tiene su problema ahí del ojo, en la parte trasera, y en los brazos también, que se le pega mucho a la ropa, que no debería suceder. Fuera de eso, Calamarto es el mejor hecho, ¿eh? Y al parecer también Calamarto es un proxeneta. Y te dice que tienes que ir a venderle drogas a Arenita. ¡¿Qué?! Yo no me puedo tomar en serio esta historia, ¿eh? Que es como una mujerzuela o mujer de la calle. Vale, pero por lo menos está bien hecho, ¿no? No está como Patricio ni Bo Esponja, que están hechos mierdas, en serio. Pero esto de que le tenga que vender droga a Arenita, y que no tenga su traje, que no tenga su traje de astronauta, porque sabemos que ella es una ardilla. Ella no puede respirar bajo el mar, sino se ahoga. Yo pienso que a los creadores de esto, yo pienso que sí habrán tomado droga para hacer esto, en serio. ¿Para hacer este juego? ¿Se habrán metido ahí heroína o habrán aspirado droga de calidad, para hacer esta mierda, en serio? ¿Cómo es posible que yo me crea que Arenita no lleva su traje cuando está en el fondo del mar? Que alguien me lo explique, que alguien me lo explique, pero ¿qué mierda es esto? Y miren la cara de... la cara de traumada que tiene. O sea, en serio, con esta cara, sí da a entender de que consume drogas, en serio, eh. Si es que se entiende. Bueno, mi cara es un poco diferente, mi cara ya es de decepción. Y de... Y una cara, pues... Que me define por completo. Cuando reacciono a los errores del castellano, o un poquito más. Bueno, es que puedes consumir los frascos de ketamina y te da como un speed boost, que te hace correr como 5 veces más rápido. Vale, es como una adrenalina, me imagino, ¿no? Cada segundo de mi vida. Es una agonía. El juego es relativamente nuevo y la verdad es que no hay mucho que hacer. Pero es que mira, le mira directamente arriba de los ojos de Don Cangrejo, eh. O sea, ni siquiera se toma la molestia de mirarle bien, bien, bien a los ojos. Porque se supone que los ojos de Don Cangrejo están en el medio. Y ella le mira de arriba, como... Es que en serio, en serio, Arenita sí se comporta como si estuviera consumiendo drogas. Tiene una sola misión y se pasa bastante rápido. El juego está lleno de bugs y glitches, lo cual es normal para juegos que recién están en desarrollo. Lo cual solamente hace que mi existencia, llamada vida, sea incluso más miserable de lo que ya era anteriormente de jugar a este juego. Bueno, en resumidas cuentas tenemos un Pokémon donde atrapas lolis en vez de Pokémones. Buen resumen. Va a resumir todos los juegos que ha mostrado. Sonic Diabético. Un Super Mario donde te dedicas a perseguir a una chica inocente para meterle la p***. Y finalmente Bob Esponja en drogas. ¿Sí? Me parecen unos hackroms... No, pero le faltó también el de Pikachu que tenía ahí los músculos de Mach-Up. De Mach-Up. Que no me acuerdo. Creo que Mach-Up es el que tiene cuatro brazos, ¿no? Mach-Up. Y Mach-Up creo que es su anterior. El que tiene solamente dos brazos. Me lo dice en los comentarios si me equivoco o no, ¿eh? Porque me puedo equivocar. Maravillosos para jugar en familia. Sí como no. Para jugar en familia. Sí como no. Mi familia va a salir más traumada que yo en los juegos. En estos juegos. En serio. Rompí el mueble. Rompí el mueble con ese martillazo. Si mi jefa llega a enterarse de eso, me va a partir la madre. Así que... Qué bueno que tengo una solución. Y es poner el router debajo de la herida. Nadie lo nota. Nadie lo va a notar. Sálveme. Suscríbete, suscríbete, suscribirse es gratis, tonto huevón. Suscribirse es gratis, tonto huevón. No sé si este youtuber es peruano. Me lo dice en los comentarios si lo es, ¿eh? Puede ser porque esto de tonto huevón. Pues lo pueden decir en Chile o en Perú también lo dicen. Así que me lo dicen si es peruano o chileno. Digo nomás, ¿eh? Por favor. Tonto huevón. Suscríbete, suscríbete. Por la rechucha no seas huevón, no seas huevón. Esta reacción... ¿Qué puedo decir? Me han dado risa y... Y me ha tomado por sorpresa los videojuegos que he visto, ¿eh? En serio. No puedo creer que existan esos videojuegos. Pero bueno. El video me ha gustado. No está tan mal. Hay partes que me gustaron y otras que no. Normal. Y de aquí le envío un gran saludo al youtuber Pelao. Que la verdad lo ha hecho bien. Pelao o bizarro. Bizarro. Bueno tu video. Y bueno. Yo soy Luis de X20. Y nos vemos hasta en una siguiente reacción. Ah. Y me dicen qué opinan sobre el video. Sobre el youtuber. Y también sobre mi reacción, ¿no? Si me equivoco en algo. Si está bien. Si está mal. Me lo dicen en los comentarios. Nos vemos. Chao. 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 Gracias.